Música Pues nos encontramos en el embarcadero del Barriles donde tiene lugar la actividad de la Javega que se introdujo el año pasado a cargo del Club Deportivo Remo La Araña de Málaga. Música Pues en el embarcadero del Barriles nos encontramos con Fran del Club Deportivo de Remo Faro Torre del Mar. No sé si lo he dicho bien, muy buenas. Lo has dicho genial, muchas gracias, enhorabuena. Bueno, cuéntanos un poco esta actividad. Vale, pues me imagino que no sé si conocéis una barca de Javega, una barca de madera que se usaba desde tiempos fenicios, hace unos 2.500 años. Y es una barca que recorrió el Mediterráneo en aquella época y es una barca que ha llegado hasta nuestros días, la hemos mantenido, se usaba para pesca hace ya como cosa de 100 años. Se perdió un poco porque ese tipo de pesca se prohibió y bueno, pues de hace unos 25 años para acá se pudo recuperar los amantes de la Javega, que era una asociación, la RT, y esa asociación de remo tradicional pues recuperó lo que era embarcación y pensaron que iba a ser bueno para el deporte y ha sido genial, ¿no? Bueno, y ahora ya pues la liga funciona, tiene su solera y en Málaga es un atractivo brutal. Bueno, ¿cómo surge que desde Málaga la traigáis aquí a Arana de Duro, que el año pasado ya la vimos? Correcto, allí somos muchísimos clubes desde Levanta Poniente, Torre del Mar, La Cala, Remo Rincón, La Araña, Pedregalejo, Carihuela, Torremolinos, El Palo, vaya, la cadena de clubes son infinitos, todos con la misma afición y la misma pasión, ¿qué pasa? Que nuestro compañero de la araña, Juan, es de aquí, de la Aranda de Duro, entonces, claro está, su tierra tira mucho y dijo, tiene que ser precioso ver una Javega Fenicia remando por el Duro, y aquí estamos. Bueno, que os vemos aquí, La Araña, Torre del Mar, ¿qué tal los lleváis? ¿Hay rivalidad o aquí no? Siempre un deporte no puede haber sido un pequeño pique o una dosis de rivalidad, de hecho ellos han sido campeones del año pasado de la Liga de Veteranos y nosotros hemos sido este año. Tener un equipo competitivo y con mucha fuerza y poderío te da ese afán y esas ganas de llegar a ser como ellos y superarlos, pero como tú dices, una cosa es a nivel de competición en el mar, que hay la rivalidad máxima y otra cosa es la amistad que surge después, que es infinita. Bueno, imagino que aquí además el ambiente es familiar. ¿Habéis empezado hace poco? ¿Una valoración de estas primeras horas? Bueno, primero, ayer estuvimos en el Oces de Duratón, y es precioso, nos encantó, y la verdad es que siempre habíamos suspirado por hacer este tipo de eventos. Hay compañeros que han estado remando en el norte, en el Camino Santiago lo han hecho con la barca de Javega, hay compañeros que han estado en Venecia, han remado por los canales venecianos con la Javega, y la verdad es que todo lo que sea promocionar este tipo de embarcación en todo el mundo, a nosotros nos encantaría, y nos dijeron Duero, ahora anda, ahí vamos. ¿Cómo se trae una Javega desde Malaga a la Aranda de Duero? A mí es que tengo mucha curiosidad. La verdad es que tenemos dos opciones, ¿vale? Nuestro club suele ser llevarla por mar, y otros clubes la llenan por tierra con un remolque. Depende de la embarcación, hace falta un remolque con más tonelaje. En este caso, un club amigo, Torremolinos, nos ha prestado el remolque, porque solo somos de llevarla por mar. Y claro, está aquí el mar, como que no nos llegaba. Bueno, ¿cómo has visto la gente que se está montando? ¿Qué te dicen? Pues mira, la verdad es que nosotros estábamos como un poco diciendo, bueno, nosotros vamos a ver una experiencia muy bonita, y tal, pero ver aquí a arandenses, arandinos, arandinos, ves a los arandinos, los ves en los puentes, los ves aquí en la ribera, los ves anoche preguntándote en la feria qué va a ser, cómo va a costar, que si van a poder remar, y la verdad es que sí, el pueblo yo lo veo muy volcado con su duero, y el duero acompaña mucho a Aranda, o sea que genial. Bueno, pues muchísimas gracias también por traer este tipo de actividades novedosas a Aranda de Duero. Gracias a vosotros siempre. Gracias. Gracias. Gracias.